Salmo 146, verso 3 Y tus heridas sean vendadas La palabra de hoy en este día de cuaresma es inclusión Sí, inclusión Te voy a contar una pequeña historia de orden bíblico teológico Mira, Moisés se va al desierto con un grupo pequeño Porque en su corazón hay una zarza que arde y no se consume Y esa zarza que arde y no se consume No es otra cosa más que su deseo de libertad Para él y para su pueblo Y esa zarza que arde y no se consume No es otra cosa más que la experiencia de Dios en Moisés Y en el desierto Con los 40 muecos O con los 40 peludos Resulta y sucede que Ellos comienzan a experimentar protección, compañía, provisión Y ellos dicen, pero ¿qué es esto? Lo que sentimos, lo que experimentamos Y como ya sabemos que Dios es un verbo, es acción Es el acto creador continuo Es lo que está aconteciendo en ti y en mí Siendo y haciendo en cada ser humano Y ellos dicen, esto no puede ser Dios ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del faraón De los reyes, de los señores, de los nobles, de los ricos, de los bellos De los sanos ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí en el desierto? Si somos un puñado de Los nadie Los nadie Yo no sé si vos habías escuchado esta expresión Los nadie Y resulta y sucede que el Dios de Moisés Y el Dios del pueblo que se va al desierto Es el Dios de los nadie Y yo creo que Pudiéramos decir en este día Que Dios es el Dios de la inclusión Si Y esto lo retoma el nuevo Moisés Que es Jesús de Nazaret Y por eso tú bien sabes que Jesús es un superamigo De la viuda, del huérfano, de la mujer, del niño, del enfermo, del extranjero Del impuro, del pecador De los nadie De los nadie Y yo creo que Tener experiencia de Dios A partir de la persona adorable de Jesús Es vaciarse y optar por los nadie Por los que nadie opta Hoy la palabra es inclusión ¿A quién vas a incluir? ¿A quién? Porque puede ser que en tu casa Hayan personas excluidas Y tú mismo O tú misma Las excluiste Y te gusta hacerles bullying Despreciarlas Descartarlas Matoneo Porque también hay matoneo doméstico Incluso muchas relaciones de pareja Viven el constante bullying El constante matoneo Y él brega excluirla a ella O ella brega excluirlo a él Hoy el verbo es inclusión Incluir Incluir En infinitivo Incluye Yo sé que vives en una sociedad Donde Todo el tiempo estamos separando Personas por su estrato Por su cultura Por su aspecto físico Por su edad Por su capacidad Económica Tú no Hoy por la gracia de este día de cuaresma Aprenderás Que el Dios de Jesús Es el Dios incluyente Que abraza Que no descarta Que acoge Que no rechaza Que nos está enamorando siempre Incluida Lo demon mania